Hola amigos que tal, soy Killer y hoy os traigo una cosa muy muy distinta a lo que estoy subiendo al canal actualmente Os presento Astro Colony, un juego que a mi me encanta, bueno todo lo que sea construcción, exploración Lo digo por el juego este, y una temática que descubrí hace poco, la creación de factoría Tengo Factorio, Factorio o Satisfactory, no me acuerdo como se llama, y esta es una mezcla de RAF, otro juego que me gustaría traeros Si os mola esta temática, esta es una mezcla de RAF, con factoría, el espacio y mundo abierto Bien, este vídeo va a ser para presentar al juego Voy a hacer una serie de cosas, y es que voy a subir un juego, vamos a grabar una obra, vale Para que veáis bien el juego Y si yo veo que el vídeo tiene aprobación, y me lo puedo dejar ir a comentarios Que ya trae un tema del juego este Si os mola, me voy a ver como avanzo Yo, seguiré grabando Si veo que no, pues lo dejaremos como un vídeo piloto Mismo dentro de dos o tres meses, está ya el boom, el boom, y queréis ver más Pero al mismo va a ser un vídeo piloto Si os mola, sigo Si no, pues no pasa nada Esta queda como una pequeña anécdota Vamos con Atracolini, vale, vamos a jugar Vamos a iniciar partida Exigir una nueva, semilla Vamos a llevarlo como se llama mi hijo Me gusta ponerse en primera semilla el nombre de mi hijo ¿No me has escribido? ¿En serio? ¿A qué número? Pues venga, entonces su fecha de nacimiento Venga, eh Eh, 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 eh Venga, su fecha de nacimiento ¿Impulso qué? Eh, eh, impulso Ah, vale, vale, que empieza con materiales Voy a visitar tutorial Por si acaso, venga Iniciar Por defecto todo Está muy chulo, eh Ah, chulo Eh, está bien ¿Qué pasa? Que el juego Lo han actualizado a Unreal 5 Y puede que vaya ahora un poquillo lento Así que creo que va a ser bajar el gráfico Alguien no me deja Así que bueno Y quizás Nuevas dimensiones Nosotros somos los primeros colonistas Lleando la fundación Para las próximas generaciones ¿Recordáis mi gráfica? Mi gráfica está en la F Y por eso va mal No vale la vez Tecnologías Y recuerda La galaxia Es tuya para conquistar Vale Ahora lo pongo bien Tranquilo Ahora Ahora debajo el gráfico Seguramente ahora Ahora vaya bien Y no Y no Y no haga falta nada ¿Vale? Porque aquí no hay nada A ver esto es lo que hay aquí ¿Veis? Ahora me ha subido Bueno, ¿por qué hay que hacer? Venga, rápidamente Vale Sí Venga Vamos a coger Rávidamente Minerales ¿Vale? Coño Vale Esto es oro Pero bueno Lo que importa es que me dé Lo que me dé ¿Vale? Como veis Estamos en una especie De barcaza espacial Una especie de plataforma Y en ella Tenemos que construir Nuestro asentamiento Como para agacharse ¿Vale? Nuestro asentamiento Así que ahora mismo Vamos a coger Esto ahora mismo Va a ser un poquito tedioso Los típicos De los juegos De como comienzan Aquí cogiendo Materiales Y ahora Iremos ampliando La plataforma Y lo chulo Lo chulo Es que ¿Veis esos planetoides? Podemos ir allí Construir Y arrastrarlo Vale 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 Ya Vale Y G Ok Inventario Eh 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 Venga Es verdad Para construir Vamos a darle Que construya Y que construya Ahora mismo A ponerlo en modo Eh En modo infinito ¿Vale? Y lo ponemos a coger De todo Ahora mismo Venga Voy a Voy a farmear Un ratito Y ahora Vamos a ver Como seguimos Mientras el puesto Que se vaya construyendo Automáticamente Joder La música del juego Me tiene malo Joder Joder La música del juego Me va a bajar Todo no está perdido Vale Comprueba Comprueba el medio De oxígeno En la esquina Enferiado Vale Sí Que va disminuyendo Hay que coger Eh Hielo Para oxígeno Ahora mismo Eh Luego ya Construiremos Maquinaria Ya digo Si os mola el juego Hay mucha Mucha tecnología Que investigar Que construir Eh Si os gusta Rollo Factorio Eh Para construir Factoría Mola Y El juego A ver Yo ya jugué Cuando salió En una beta Muy 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 Temprana Hace ya un año Jugué bastante No sé si llegué A subirlo a este canal O al O al antiguo Que tenía Bueno Al antiguo Nuevo Que hice Pero El juego Mola Eh El juego Digo yo Que si os gusta Este rollo El juego Es muy innovador De hecho Está chulo Y tiene para horas Y horas de construcción Obviamente Tiene su final Sí Y ha construido Una especie De portal Para viajar A otro A otro mundo Que lo que hace Es repetirlo Volver al principio Lo mismo Pues Haciendo esto Que se vayan haciendo Eh Barras de metal Que me hice que haga Sí Ya lo he comprobado Haciendo Tu cuerpo Te ha herido Venga Venga Construye Tu primer Generador De oxígeno Creo que era A construir ¿Cuál era? Para construir Dímelo Ahora te Bueno A ver Primero Hay que investigarlo Ya te he investigado Y ahora Voy a Fabricar Alambre Esto Captura de ateroides Fundición ¿Cómo utiliza Tecnología? Tengo dos Y Placa 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 Me pide Tres Y tres Ok Venga ¿Cómo vas a conseguir Tenerografía ahora mismo? Minando Pero minando Creo que era Cierta cosa Esto me da Cobra ahora mismo Vale Ahora Ahora construyo Otro de oxígeno Porque ¿Ves? Media ciencia Minando Luego se consigue De otra manera ¿Vale? A ver Se consigue Minando La ciencia Luego Es que Es muy complejo Luego podemos Contratar colonos Que nos ayuden En la fabricación Bot Que están muy rotos Los bots Ya que digamos Que Me permiten Tener que construir ¿Cómo lo diríamos? Cinta Transbordadora Aunque son necesarias Pero la botan La botan Muy roto La botan En mi anterior Partida Tiene un enjambre De bot Que suele increíble Venga Un poquito más Ahora le ha metido Modo multijugador Al juego este Que no tenía Y Va muy bien La verdad Venga 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 Obviamente Tengo un factorio O un satisfactorio No sé cómo se llama El juego Ese que es 3D Muy grande Muy guapo Que eso abarca tela Pero está muy chulo Ya para ahí Si os gusta Yo espero que os guste Le doy un fuerte apoyo Al vídeo Porque la verdad que El juego Está chulo Entonces Tengo ganas De jugarlo Y traerlo Pero luego No aburramos Vamos al episodio 20 Pero bueno Por lo menos Que si lo queréis comprar Que veáis como el juego Venga Vamos a construir Lo que me está haciendo Este Que me está Para poner aquí Llamando el pobre Ahora Para construir Era 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 El 1 Tener Tener oxígeno Esto es muy importante A ver dónde lo pongo Aunque lo puedo ampliar todo Pero soy muy tequi-miki Para esto Y lo jodido no es Lo jodido es Ponerlo Para que salga todo bien Para tema del agua Y para todo Yo lo voy a poner así Ahí Y esto aquí Vale Ah No tengo cobre Calla No tengo cobre Verdad Ahora hay El inventario Venga Vamos al cobre Cuarta Para construir Cable Y una fundición Que ahora Ahora La fundición Ahora mismo No me hace falta Lo que no me hace falta Es construir Esto Aquí ya puedo Construir Uno Bien Lo voy a poner en medio Creo yo Ahora mismo Lo vamos a poner en medio No Mal 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 Pues no puedo No lo puedo quitar Lo puedo mover Lo puedo mover Bueno Se va a quedar así Voy a ver si puedo Era T hemos dicho T De destruir Destruir Era Aquí no me acuerdo Como eran Los controles Destruir Decanear Era Empaquetar Sezonar Hay uno Era para destruir Eliminar Perfecto Perfecto Si porque no me da cuenta Que me hace falta Poner Veis Los cables El problema El problema ahora De como he puesto Esto Es Que ahora Los cables Tienen que ser así O asan Pero bueno Eso ya lo voy yo Solucionando Eso es ya Problema mío Lo que me importa Es meter aquí Eh Ya está Hombre Meter aquí carbón Y construir Esto Así Vale Mito hielo ¿Ves? Guay Ahora No hace falta Coger el cable Este Y hace así Va para arriba Ah no Que me quedo así Vale 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 Claro Vamos a ir picando Lo que toca No hace falta Cobre Cobre No Cobre Venga Cobre 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 Me ha picado Un poco de cobre Vale Me ha picado Un poco de material Y ya lo seguimos No quiero que tampoco Veáis como me estoy Picando media hora Yo sé que soy aburrido Bueno ahora Cuando tenga un poco más Que veáis como voy avanzando Vale Venga un poquito más Y ya he puesto Un par de cables Y ya podemos poner La capturadora De asteroides No es la automática Ahora mismo Es el manual Pero bueno Por lo menos Podremos Ir ya Poquito a poco No hace falta Estar aquí picando Tanto Que aún así Hay que seguir picando Venga Un poquito más Venga Mira A T Mira Logística Publicaciones Placa Me hace falta Para luego Logística Vale Así que vamos Dale Tenemos 22 Venga Ponle caña Esto Alpón cómico Para poder Anclarnos A otro A otro Ateroide Logística Ingeniería Y Alpón Taladro Porque no vamos A ir a ningún Bueno si podemos Hacerlo perfectamente Pero me vendría Mejor otra cosa Que yo vea Agua tampoco Va a hacer falta Ahora mismo Decir Vamos a coger El arpón Porque Al fin y al cabo Hay que ir Hay que ir Allí Lo que es lógico Nada Ven Vamos a poner Los cables Los cables A ver Ahora hay un coñazo Perfecto ¿Cómo se usaría esto? Pues le damos aquí Le damos a capturar Atrapa teroides Uno Uno A ver Le he puesto Bueno Venga Me salgo Me salgo Como Como no es automático Pues tengo yo Que hacer Manual Lo bueno Es que puedo Capturar Dos Uno Está En la Cámara Se está Fundiendo O se está Picando O minando Y mientras Otros Lo tienen Lo tienen Por ahí Guardaico ¿Vale? A ver Que yo vea Ese hielo Y ese La verdad La verdad Que lo he puesto Fatal Ninguno mira Para allá Me cago Que mala pata Bueno Es que Ninguno mira Para allá No creo Contré Ninguno A ver Puedo Rotarlo Creo Que a rotarlo Coge También Es verdad A rotarlo Lo coge También De ahí El cable Creo yo Bueno Puedo probar Mirad Ahora yo Si pongo Cinta Transportadora ¿Vale? Lo llevaría A donde yo quisiera Pero ahora mismo No voy a poner Cinta Transportadora A la tontería Estoy aquí Al lado Voy yo Lo cojo Yo cocino Ahora Con todo Vamos Me voy Atrapando Si no fuera Porque soy Un parguel Lo he puesto Mal Pues voy Voy a tener que girar Uno de ellos Se ha roto En serio Se ha roto Me tiene que girar Uno de ellos Porque Lo he puesto Todo mirando Para el mismo lado Es un tonto Venga Lo mismo es Así Lo mismo es Pillar todo lo que pueda ¿Vale? Bueno Todo lo que me dejen Claro está Porque Como he sido Un poco Parguelilla Ah vale Perfecto Venga Vamos a construir Un horno De fundición Voy a poner Eh Que yo vea Esto Aquí Porque aquí Porque aquí Porque aquí Pilla bien Lo que sería Esto ¿Vale? Y aquí sale bien Pues si ponemos Lo que vaya Lo que vaya a poner Aunque yo pueda hacerlo manualmente Si puedo hacerlo aquí ¿Vale? Y decir Venga Hazme cosa ¿Vale? Como tengo yo Ya puesto Eh Hostia Por cierto Voy a quitar ya esto Eh Yo ya puedo poner Esto está aquí automático Pero si lo pongo Lo que sería dentro De lo que Del propio Del propio horno De fundición Va a ir más rápido ¿Dónde estaba Mi Mi Dese de construir ¿Dónde era? Construcción ¿Dónde era? ¿Dónde cojones era? ¿A la I? A la Q A la Q Quiero ver La cinta transportadora Lo que pedía Vale Me lo imaginaba Placa 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 No se placa La hago yo la placa ¿No? Vale Pues entonces Vamos a hacer placa ¿Vale? Lo que no me gusta es El sistema de recogida Que tiene esto No tiene No tiene No tiene un sistema Que yo diga Venga Es así Es muy raro No sé No tiene un botón Como la R Para cogerlo todo Ah sí Pero no hay No hay un botón A ver Voy a poner uno A coger nada más Que carbón Para el tema De la Del chime ese De la De la moto de luz Y esto Virgen Santa Se ha puesto Es que tengo Tengo que girarlo Tengo que girarlo Sí o sí A ver A ver Que estoy Que estoy Un poco más De hoy Que no Venga Estuvo Como está Está bien Vale ¿Qué quieres? Por ahí que barra Ya lo sé Bueno Vamos a comprar De cosillas por aquí Esto podría coger Y ya construir Para que me Creo que me Me pedía mucho F2 Que me pedía Que me pedía Por cierto Camino Vale Ahí Caminos Me pedía Uno Y uno Ya si veremos Tengo que pasar Una mierda Camino Me falta Más metal Más metal Para poder Obviamente Coger Y Y Hacer Camino Esto ahora mismo Un poco rollo Pero cuando Tengamos ya Todo más automático Va a ser Va a ser Va a ser Un paseo Ya empezamos A tener Nuestra primera Máquina automática Ya un paseo Que de hecho Creo que ya La puedo investigar Dicho creo que ya La puedo investigar Ya me loco Pero creo que ya Puedo investigar La primera Automa ¿Dónde estaba? Esto Me pide 6 de inteligencia Para la captura automática No me acuerdo Donde se pillaba Aquí En el laboratorio Pero claro Yo creo que no tengo hecho El El laboratorio Creo que no tengo hecho El laboratorio Además Creo que no No Tengo hecho No sé Tengo investigado El laboratorio 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 A ver Lo encuentro ahora Me pide 20 De Vale De hilo De hilo de hierro 20 20 20 20 20 20 20 Estoy fabricando Haremos placa 20 Pues mira Puedo hacer un puñado Bueno 3 Vamos a botar esto 10 Vale Voy a coger Y voy a quitarme esto Y vamos a hacer esto Porque ya puedo construir La automática Y la automática Me interesa Para ir más rápido Y vamos a coger Ahora Y esto Venga Vamos a coger Este Todo Muy bien Eso por ahí Y nada Vamos a seguir coger Un poquito más de recursos Cuando nos tengamos Más recursos Seguimos Mira Ya todo lo que llevo hecho De hilo Perfecto Ya podemos construir Lo que sería Lo diré El laboratorio Voy a ponerlo En un sitio Ahora mismo Que me pille bien Poner Digamos Bueno No me acuerdo Como la de grande Pero no hace falta Poner en un sitio Que nos pille bien El tema De la luz Para no estar Tonteado Mira aquí Para no gastar Mucho cable Aquí lo puedo poner Perfectamente Vale Y así no tengo Que estar gastando cable Mira yo Me meto Y aquí genero Lo que sería Inteligencia Ciencia Me hace falta Nada más que a 6 Es decir Que con que meta Vamos a meterlo todo Es raro Como va el tema De meter cosas Ante Ante Era más fluido No sé Voy a ver Zu Fuera aquí En cuanto Cuando tenga esa esencia Ya puedo construir La captura automática De asteroides Que hay que construir Otro Otra mierda De esto Pero bueno Es que es mejor Es que sinceramente No viene mucho mejor Como estoy de esto Era aquí Vale Y aquí también No está bien Esto Para mismo Vale Y vale Y aquí Vamos a ponerlo Todo Ya digo Había un botón Ah Control Era 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 Control Calla Control Que cojones Control Era Y yo digo Como se ponía esto Vale Ya cuando podamos poner Lo que sería La tienda automática Pondremos uno Que esté capturando Cada por traer Lo que es carbón Y lo llevo directamente En lo que sería El tema De Lo diré Del motor Vale Lo de hielo No lo que pone nada Podría también Automatizarlo Pero no me No me hace falta Lo que es automatizar hielo Lo veo necesario Seguí capturando Que no pare la cosa Acá Sigo pensando Que el juego Este lo iban a poner Con el matografico De un real Al 5 Estaba en el 4 Pero no noto Los cambios No sé Si al final Han pasado al 5 O no No sé Porque tampoco Dicen nada En el Discord Pusieron la fecha Que era Pusieron para el 10 de octubre Luego la cambiaron Al 29 de octubre Ahí metieron El patch Multiplayer Pero en la nota El patch No apoyan nada De 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 un real De un real 5 No sé Molaría Sinceramente Que Que tuviéramos Que tuviéramos Porque se vería mejor Porque también Estuparían más recursos Muchos más recursos De gráfico Venga Vamos a la ciencia Rápidamente A meter en ñaña Y que me haga Lo que sería 6 de ciencia Para poder construir El sistema De captura Automática De Ateroides Lo voy a poner aquí Vale A mi no me importa Nada De hecho Creo que ya puedo hacer un almacén Creo que ya puedo construir el almacén Creo o no creo Esto es la recicladora Que no sé para qué Agricultura Minería Mira Vale El automático Cuesta 12 de esos Pues voy a ver Me controla Como un Loco De esto No hace falta Venga Voy a meterle Esto Por aquí Vamos a coger Todo Todo Ahora mismo no hay nada Vale Arrimos no hay Puesto nada De logística Ni nada Ahora mismo Porque Estamos demasiado apretados Y va a ser un coñazo Yo podría Luego cogeré Pondré aquí Bueno Tenga el automático Pondré Varios que vengan aquí Al sistema De De Fundición Y otro que vaya Al sistema De Esto De ¿Cómo se llama? Ya me entendéis Cuatro Me falta más Cuatro Me falta más Cuatro Pidiados Yo creo que ahí está bien así Como está Venga A ver si investigamos El automático ¿Vale? Ya vamos a aprender La capturadora Automática ¿Ahora me pide esto? ¡Qué hijo de puta! Ah, vale Tengo que darle esto Leche Construcción Placa hierro Ah, el constructor Claro Qué cojones No pasa nada Vamos a meter aquí más Ya está Si esto es así Eh Más Pleto de metal Ah, pues yo tengo Pues vamos a pillar metal Ya está Bueno Vamos a seguir A ver si pillamos La tecnología Que me ha faltado Más recursos Joder Cuidado Lágrimas que me está dando No está girado Me cago en la ¿Y si lo giro? Vale No pilla Se cambia Bueno, puedo poner Aquí esto Así por lo menos Que voy a pillar algo Joder Es que no veo nada Que tengamos uno para el lado Y otro para el otro Es que si no Que si no Vea Si no No mínimo Que te lo asco Es así Y nos cuesta Eso sí Eh La música es rayante Como la cama, eh La cosa hermosa La música es rayante Rayante La música del juego La música del juego es rayante Vamos La madre que nos parió La música Que no Que no Que no te es culpa Nada, eh Mamma mía Vale Vale, pues ya tenemos la capturadora automática Y lo bueno es que tenemos para construirla Porque he estado ya fabricándome ahí con día El material Me pide eso y lo otro Vamos aquí abajo ya Pues ya no me interesa poner el otro Lo otro ahora son barras de metal Que vamos a fabricar Con el metal que estoy aquí extrayendo Vale Metal rico Metal puro Y esto lo voy a Lo voy a eliminar todo En cuanto tenga Para Según vaya construyendo Lo voy a ir eliminando ¿Vale? Porque ¿Para qué quiero? ¿No? No sé ¿Para qué no quiero? Mira Uno Ya puedo hacer Vamos a quitar este Uno Ya puedo hacer ¿Vale? Y este va a estar Ahí Ah Venimos Y decimos Que queremos que capture Y la estoy a coger Ahora mismo coger Todo lo que pille Que bueno No lo veo mal La verdad Pero me hace falta metal Así que metal Cuando tengamos otro Construimos otro Obviamente A ver Pero a veces Ahora coger metal Y el siguiente metal Que va cogiendo Lo pondría Ya Poner Una cinta de transportadora Creo que sí Que voy a poner Una cinta de transportadora O a un almacén Y yo repartí Esto Vale El problema es que no le he cambiado Esto era así Tenguera Ahí está Guay Es que no le he puesto De primera En el orden La fecha No me queda más Cobre No me queda más cobre Bueno Por su nombre Por favor Por favor Ya te voy a hacer Y tres justamente Oh Madre mía Uno Ahora Me va a venir Todo ardillo Lo estoy viendo Dos Y tres Guay Vale Ya tenemos la cinta de transportadora Automática Para que vaya fundiendo El metal Ahora falta Poner aquí Crear otra Como estamos De uno Vale Me haga un puñado bueno De cobre Ahora me hace falta Construir Otro dos más Y Contra ella Podemos ir perfectamente Capturando cosillas El cobre Pues A ver Cuando lo quito uno No lo elimino Lo quito Lo que haré Será poner Yo quiera otro Manual Para que yo captura Carbón y agua Y no tendría que estar De hecho Lo puedo poner ya Si quiero Perfectamente Porque lo tengo Por mi muerto Risa ¿Qué está aquí? Aquí está Utilidades Objetivo Captura 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 ¿Dónde está? Bien Voy a poner Aquí Ahí Por el tema Del cable Vale Por el tema Del cable Y ya cojo Yo carbón O también Metal Si yo quisiera Y He seguido Venga Como estamos Una barra de metal Y Perfecto Se iba a remetar Ya podemos construir otro Venga A ver Tú Ah Debo Ah Debo A mejorar Directamente Pues Está bien No No me acordaba De esa De esa Faena Y si me voy a mejorar Directamente Pues mira Pues entonces Mira Estamos así Que se haga Uno Cuánto Una Para Sí Porque Le gato En esto Es que esto gato Un montón de materiales Lo malo Ahora gato Un montón de materiales Pero bueno No pasa nada Esto lo quito Esto lo añado Lo añado Y lo añado No pasa nada Chicos Y gato materiales No pasa nada Venga Aquí Lo cojamos Todos Sin problemas Sin miedo Y sin nada Que perder Que por cierto Ahí está Vamos a seguir farmeando De vez en cuando Si hay uno cerca Pues mira Por qué no Me dio con esa hostia Y así Matamos el tiempo De una manera productiva ¿No? ¿Digo yo? Vamos a ver A ver si podemos ya Actualizar este Eh ¿Cómo era? Para cambiar No me acuerdo ya A la U A la U Perdón Me falta Dos Doce Como estamos A ver Que lo vea Me falta Doce ¿Cuánto pedía? Veinticuatro Era Cinco Seis Y doce Vale Ok Seis Y doce Venga A coger Todo Todo Por ahí Vale A la U Dos Y doce ¿Cuál es el motivo de recursos? No me acuerdo La verdad Cinco Cuatro ¿Cuánto pedía entonces? Ah Vale 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 Ah Que cojones Que tengo puesto algo Espérate 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 Tengo puesto esto Así Que gilipollas No me da cuenta Que tenía puesto esto Así me quedé Sin barra ¿Sería eso normal? Mamma mía Tío En serio Que puta cabeza La mía Mamma mía En fin ¿Y a seguir haciendo esto? Cuando tenga automático Va a ser más fácil Esto Que guapo Seguramente Chocan a entrar ellos Seguramente Chocan a entrar ellos Pero te ve Que tal vez No han chocado ¿Esto cómo va? Eh Esto me está fabricando Pues ya estaría Pasando uno Vale Ya damos Y que te coja también Metal ¿No? Venga Metal también Sí Metal Metal Y creo que ya puedo fabricar más Eh Tengo dos Ahora sí voy a ponerlo ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner En el seis Vamos a poner Que vaya para acá Uno Otro Y otro Perfecto ¿Veis? Y para allá Aunque hay hielo Ahora yo lo cogeré De aquí Porque yo puedo poner Perfectamente Que de aquí salga Y se reparta Lo guapo de esto Es que cuando esté más avanzado Todo ¿Vale? No sé a qué puede Le he dado Ahora sí Para poder Cuando esté más avanzado Podemos coger Que todo vaya Todo vaya a una fábrica La fábrica lo haga La fábrica llegue A un almacén O aquí pongamos Un este logístico Ese es para los materiales Está muy guapo Yo tengo una variedad Muy 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 avanzada En una versión Muy antigua del juego Y se pueden hacer Cosas muy guapas Ahora mismo Nos faltaría Ya poner este En modo automático También Que por cierto Vamos a ver Cómo estamos Cinco Vale Vamos a quitar ya esto Para poder Autorizar este Y ponerlo también En modo automático Vamos a coger Este Este Y este Y el hielo Y el carbón Que aquí no hace falta Nada El hielo Y el carbón Vamos a añadir aquí el hielo Ahora mismo Y aquí el carbón Llamado cariñosamente Cabrón Por mi cabrón Bien El siguiente avance Sería poner El arpón E intentar acoplarnos A uno de ahí ¿Qué pasa? Que para que el arpón Llegué a uno de ahí Tiene que haber Otro arpón Así La solución sería Coger Y Inventar los motores No sé Cómo estamos Cómo estamos De los motores Vale Los motores Mira motores Ah, me pide más que cuatro De investigar Pues mira Y ver Y docking Así que El transporte de agua Lo podemos investigar Ah, no, perdón Me pide 100 No, si puedo Este 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 También Motores Docking Guay Esto es migración humana Nada Hidratación Que es que esto es para comer Pero bueno Tenemos un montón de esto Podemos darle Esto Aquí ya se pasa la cosa Bien Con los motores Ya podemos hacer los motores Los propulsores Eléctricos Que aunque son una mierda Pero no vale para acercarlo Un poquito Y con esto El docking es para poder Acoplar Nos A una estructura Y poder poner Lo que sería De un lado a otro Que lo dice Astronauta Nada Los astronautas No lo vamos a ver tan pronto No nos hace falta Astronauta Es una tontería De un astronauta Eh Va a poner Que sea un poquito más De esto Venga Voy a seguir Farmeando Y vamos a poner Otro automático Venga Este ya lo podemos También actualizar Perfecto Y creo que este también Eh No Este no No hay recursos Dice Vale Como tiene recursos Vale Me falta eso Ok Bueno mira Ya tengo puesto este Como me quito la mierda Esta tío Ahora Ya tengo puesto También ahí Y te voy a poner Que coja Eh También metal No Si metal Porque el cobre Tengo bastante Eh Si metal También Venga Metal El metal No hace falta Para poder construir La cinta transportadora Y Más cosillas Como por ejemplo Ahora podemos construir Vamos a darle acá Eh Diapositivo Podemos construir Ya los motores Que nos pide Eso Y eso Se construye Con el constructor Que ya podemos hacer Uno Y Aquí tenemos El hidrogenerador Que para generar Eh Con hidrógeno Pues lo que hay que Hacer ahora Al final es Eso Y es para los motores Mmm Vale El constructor No Yo creo que voy a construir Mejor esto primero Y esto lo voy a construir Es que creo que me hace falta Agua para esto Vale Ahí lo pone ¿Por qué? Porque me pilla mejor Voy a poner cable Y esto que hacía Vale Esto generaba Con carbón Con carbón Y agua Generaba Esto No Con carbón Genera esto Vale Y me hace falta agua Creo que el agua Creo que el agua No me va a dar mucho caso Está vale Con esto se destanqueó Es que no me acuerdo Muy bien Como se hacía El tema este Vale Pero si Me pedía agua Si o si Me pedía agua Si o si Veis Me hace falta agua Creo que para que Tengo que poner un depósito de agua Que creo que se construye por aquí El depósito de agua No me hagan mucho caso Esto para el oxígeno Que se puede poner en medio Esto lo pongo aquí Si quiero yo Ahora mismo Por aquí Ahí Bueno Voy a dar la vuelta Ahí está Perfecto De oxígeno No me acuerdo Esto como se alimentaba La verdad Necesita Activo Contacto de oxígeno Vale Vale Es si Esto Tiene que generarme Oxígeno Pero pide agua Y luego Como se consigue Con el triturador de agua Que creo Que tengo también Bien por aquí Ya prendido Creo 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 Este Bueno Es romperhielos Aquí está el almacén Y aquí está la tubería Bien Ahora el problema es Como lo pongo todo Para que vivimos Aquí puedo poner Es romperhielos Si Lo puedo poner aquí Perfectamente Y ya te voy a sacar Va afuera Pues lo veo El hielo se lo pongo yo a mano Ahora la tubería Que pedía la tubería Para construirla Eh Vale Hierro Ok ¿Qué voy a hacer ahora mismo? Pues vamos a ver Como estamos De hierro Perfecto Vamos a coger Esto Esto Todo esto No esto no Eso es Vale Vamos a utilizar este Que creo que puedo Actualizarlo Perfecto Y vamos a ver Si puedo construir otro Cinco No porque me falta Eso Ok Pues no vamos a construir otro Vamos a quitarlo Y vamos a decirle A mi Mierda Que deja de ser esto Que haga ahora Hilo de metal Bueno podría No que me pide 6 No me pide Se me pide Vale Me dejo meto quieto Venga Que con tu ya eso Yo creo que ya está Vamos a dejar ahora Vamos a construir la tubaría Así Para acá Ahí Y ahí Y aquí Vale Y aquí Meto el hielo Vale Esto va a empezar A A hacer eso A triturarlo Y a introducirlo Aquí adentro Otra opción es Que voy a construir aquí ahora Es crear una especie De repuesto de agua Que es esto La pongo así Aquí hemos hecho una especie Una que mira un poco rara La puedo quitar Creo que era En Elimine Control Ahí elimino Y elimino Ahora sí Ahora sí Se va llenando Aquí tenemos El repuesto de agua Y esto coge de aquí El agua Vale Es un poco Re dejo lo que vamos a ver Pero bueno Funciona Claro que importa El hielo Aquí había hielo Vamos a mojarlo todo Lo vamos a traer Aquí Vale Porque a partir de ahora Esto 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 se va a alimentar Del agua Vale Que está aquí A ver si crea Mira Me voy a ir cogiendo agua Y esto Tengo que ponerle Para que me haga Donde está De esto Ahora Empieza a coger Agua del depósito Esto Esto empieza A triturarlo Vale Empieza a crear agua Esto coge Agua del depósito Y crea Los paquetes de oxígeno Y esto Automáticamente Se alimenta De los paquetes de oxígeno Si doy cuenta Ahora empezará A subirme El oxígeno Y sin problema Y esto está cogiendo De forma aleatoria Bueno Esto me voy a poner Que coger No Esto me voy a poner Que coger Mineral Esto ¿Cómo estamos aquí De carbón? 73 Bueno No, sí Aquí lo voy a poner De forma aleatoria Venga Sí ¿Por qué no? De forma aleatoria Aquí coja todo lo que vea No importa Ahora aquí pondré Otro tres más ¿Vale? Aquí pondré Otro tres más Para que vaya cogiendo Aún más recursos Para luego Dejarlo simplemente Que vaya cogiendo Lo que hay carbón Para ahí Esto ya parece Algo industrial Se va llenando Para que esto Está gastando agua ¿Por qué estoy construyendo esto? Para poder fabricar Y hacer Bueno Para poder hacer Lo que serían Los motores ¿Qué es el motor? Los motores Que estará por aquí No sé ¿Dónde están los motores? A ver que yo encuentre Es cuando me pide Tres Chimes de esos Y me hace falta poner Por lo menos Uno En cada lado Por lo menos uno En cada lado Porque si quiero ir allí O aquí Para ir allí Luego ya con el arpón Simplemente Lanzarlo Y nos acoplamos Y ya podemos De casi ¿Qué pasa? Que como no sé Lo que es Bueno Voy a poner Deposito de cobre De carbono Deposito de hierro Si voy a buscar Que más El quemado Venga bien Una idea ¿Veis? Ya tengo El oxígeno máximo Ya está esto Cogiendo oxígeno Ahora falta mucho 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 hielo Pero como hielo Lo vamos ya cogiendo Porque ya poco Y se consigue fácilmente En el problema Y el carbón Te damos ánimo de sobra Sin problema Voy a meter aquí Un poquito más de carbón ¿Vale? Mira Ya podemos hacer un motor Si queramos Ya si queramos Podemos hacer un motor Y activarlo Y dirigiendo Al que Yo creo que va muy mejor Al de hierro Aunque diga que es un estero de hierro Se lo ve mucho más Aunque diga eso Se lo ve mucho más recursos Vale Ahora mismo me interesa Como estoy Me interesa Crear Esto Si o si Así que me voy a coger recursos Y ya lo digo Vamos a mirar Chicos Ya he puesto otros dos ¿Vale? ¿Tengo para otro? No tengo para otro Si tengo para otro Creo yo Eh Para allá Esta vez Le he puesto ahí pegado Lo Se conecta ¿Verdad? Si te ha conectado Si, si Lo he puesto ahí Ahí pegadico No me hace falta tampoco Haberlo separado Con que te he pegadico Y me basta Aquí puedo tener Otra entrada Si hubiera querido Si lo podría haber puesto No Perfecto Perfecto Yo sé que pegadico funciona ¿Vale? De hecho Esto lo puedo poner ahí pegadico También para tener menos espacio Y no estar con los cables Luego voy a poner aquí otro En cuanto pueda Porque lo suyo Lo suyo es amasar un montón De recogedores De material Juntar un montón de material E irnos a una A un asteroide de esto Cuanto antes ¿Vale? Cuanto antes Esto sigue ahí Eso va bien Mira Ya tengo para hacer dos ¿Vale? Ya puedo construir Dos motores Y acercarnos Por ejemplo A ese allí Creo Y voy a hacer la prueba ¿Vale? Mira Depende de la dirección A la que la pongamos ¿Vale? Va a ir para Este día Para allá Si depende De la dirección Que la pongamos Pues va a ir Un lado a otro No tenemos ahora mismo Ningún controlador de motor Es así Podemos poner esto Y ponerle Un controlador de motor ¿Qué voy a hacer? Lo voy a poner No me dejo poner aquí Ah El señor El cojillo El equipo Mira Lo voy a poner aquí Perfectamente ¿Vale? Aquí Perfectamente Y le cojo El cable El cable Para la energía Y hago así Y esto ya estamos andando ¿Ve? Ya estamos andando Si yo le doy a la E Puedo decirle Que me lleve Para el otro lado Para acá por ejemplo Pero obviamente No va a ser tan efectivo Ahí vamos Estamos yendo para allá Ya no estamos acercando A lo que sería A ese asteroide Cuando nos estamos A una distancia Bastante No estamos Tampoco es afuera Que estamos pegados Pues pondré aquí El arpón Para ir hacia ahí Yo lo que suelo hacer Es saltar y saltar Y con el arpón Lo lanza Y te acopla ¿Ve cómo vamos? Si vamos muy para allá Cogemos ahora Decimos que Para la izquierda Hacemos así Los dos ¿Veis? No cuadramos un poquito Esto mismo es así Un poquillo rudimentario Aunque parezca mentira Pero luego ya más adelante Podremos manejar Todos los motores Desde una centralita Y creo Y no sé si ya le han puesto El motor automático ¿Eh? Porque había Una especie de piloto automático Y no sé si ya le han puesto Yo cuando jugué El piloto automático No funcionaba No estaba aún Añadido ¿Veis? Cogemos ahora Vamos para arriba ¿Veis? Con dos motores No ha hecho falta Construir cinco o seis Con dos motores Nos podemos acoplar Perfectamente Cogemos ahora Así Y cuando estemos cerca Lo apagamos Es ese pequeñillo Voy a hacer que yo pueda acertar Cogemos Mira todo Coño ¿Sería eso que se podía hacer? Vale Arriba Arriba Y quítalo Y quítalo Perfecto O qué poquillo hay aquí ¿No? A ver Yo podría venir aquí Y le dame a picar No 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 quiero esto Como era Ahora Yo ponerme aquí a picar Perfectamente ¿Veis? Pero voy a conseguir muy poquito Lo voy a poner aquí Un taladro ¿Qué taladro? Creo que lo tengo ya Epa Que me quedo sin oxígeno Ah no Llega El taladro creo que lo tengo ya por aquí Mira Esto lo tengo que construir El arpón Para atraer pequeños planetoides Y atraer Y atacar en planetas Y atracciones Y esto para conectarlo En realidad no me hace falta Siento tan pequeño Con un arpón me bastaría Vale Y quiero que el arpón Cabe aquí Si cabe aquí perfectamente Me acuerdo como se tiene que poner Ah no Me falta Me falta Vale La arpón Barra de metal No tengo barra de metal O de cobre Si tengo barra No Me falta Me falta alguna aleación Ah Barra de cobre Lo que me falta Barra de cobre Ah Que tengo un puesto de esto Si es gilipo ya Tengo un puesto de esto Claro Si me quedo sin cobre Nada Tengo un punto Bueno Tengo un pase cable Tengo un pase cable Vamos Vamos Pasa el cable Para reventar Esto ya lo puedo quitar Perfectamente ¿Vale? Ya no hace falta Que me haga esto Así no gasta tampoco Así tampoco gasta agua Eh Pues que yo tengo cobre Así que Me lo he fundido El cobre Que cojones Ahora si puedo hacer Un de teatro Que lo veáis Venga Lo que pone Enerpón Ahí ¿Le falta energía? Bueno Como tengo un montón De cableado No me hace falta Tampoco complicado La vida Como siempre Me gusta Así Para que no torbe Ahí está Ahora le doy Ve A esto Pero como no hay muelle Ve Arregla Ya hemos llegado Cojones Salir Ahora Se iría a poner aquí Un muelle Pero el muelle Más que nada Es para coger Y poder poner Una cinta transportadora Que no nos hace falta Sinceramente Por eso vamos a ver Cuánto cuesta hacer El taladro Minería Taladro Puedo Puedo poner sobre Taladro Vamos Vamos A ver Ahí Ahora Para que funcione El taladro Voy a poner Esto Es que yo lo hago así Siempre Me gusta hacerlo así Voy a ponerlo Ahí Le metemos Un Poquito De esto Y le metemos Carbón ¡Qué va! Y no le falta Controir nada Luego nos vamos a encontrar Terrenos más grandes Planetóricos más grandes Son mucho más grandes Vamos Más grandes que todo esto Y ahí es Donde vamos a usarlo Como nuestro Nuestra ampliación De base Es decir Podemos construir Ampliar O directamente Coger Y coger uno grande Poner dos Dos o tres muelles Y podemos viajar Y poner incluso los motores En el planetoide Y viajar con él Es de tan pequeño No me hace la pena ¿Vale? Vamos a que vayas Ahí taladrando ¿Veis? Va taladrando De hecho va muy rápido Va muy rápido Y así ya Hemos avanzado Bastante De hecho Hemos avanzado Esto es lo que Sin carés Hemos avanzado Bastante ya En una hora de juego Casi una hora Llevamos Hemos avanzado Bastante Bien ¿Qué faltaría ahora hacer? En plan Cosas interesantes Mira Podemos Investigar esto Ya lo he investigado El escane Que es para escanear Los recursos Que tienen los asteroides La fabricación Para fabricar Cosas más complejas Y la robótica Bien A mí aquí Me gusta irme a la robótica Porque vamos a crear Los bots Y los bots Son los putos amos Los bots Por lo menos Cuando yo los usaba Y eran muy jodidos De manejar Porque estaban Bugueadísimo Te evitaba El poner cinta De la transportadora Tú ponías Un Una Un almacén de bots Construías 10 Y le daba horne Y se llevaban Ellos únicos A repartir A repartir Y te dejaba De gilipolleces De poner cinta De transportadora Que tan bien Pero cuando tengas Mucho Cuando tengas todo Aluminado Ya menos también Si la cinta De transportadora Hace mucho Y es un coñazo Eso mola Yo ahora esto Voy a cogerlo Y yo qué sé Me quiero ir allí Puedo quitarlo Y lo puedo poner allí Y tirar para adelante Vamos a dejar Que esto lo coja todo A este No creo que llegue Para que para coger esto Tardo bastante Hay 26 Mira Hay 24 Este va lento Eso ya sé yo En este caso Pues una vez que acabe aquí Muevo el taladro Y lo pongo aquí Y ya está Así de fácil Mira ya lo que lleva De mineral cogido Mamia Bien pasote Voy a ver Cómo va esto Vamos aquí Va 41 Muy bien 20 200 y pico Y 23 Que podría construir En plan Que me haga falta Y decir Mira me hace falta esto Oh mira Puedo construir otro Hostia Puedo estar A ver Voy a construirlo A ver Quiero 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 serlo bien Ahí Y ya está Voy a poner ahora La luz Que da la vida Oh No puedo Pack Voy a estar por el giro Era para girar Para girar Era A la R Ahora sí Voy a estar A ver que la hacemos De esta manera Lo bueno que tengo Para coger Tengo De sobra La cocinadora Y vale Y tú Cógeme Y tú Cógeme Cobre Cobre Sí porque me tratamos De coger un montón Un montón Cobre Y a 100 Mamia Que montón De recursos Colega Que pasa Colega Esto no va a dar Abad No va a dar El pueblo Abad Bueno Todo esto No va a dar Abad Esto Lo cojo También Vamos a meter Aquí el carbón Ahora mismo Que se vaya procesando Y yo me encontré Un poquito Más de No diré De esto Ya que tengo De sobra Vale Y creo que un poquito Más también De esto Ahora mismo Mira como va Lo del hielo Vale No hay mucho Pero bueno Hay tiempo que vamos Gastando En crear oxígeno Hay 11 Perfectamente yo podría Coger y decir Mira para ya Hay 11 Y se gasta Y va bien Pero no sé si se da Hay Tampoco Y esto va a ser Bloque de piedra Vale Si doy cuenta Que pone Eficiencia 17 Es porque No hace falta Poner otro motor Más Vale Otro reactor de carbono Para que tenga Un poco más de eficiencia Es como Si hay mucho Suminitro Si hay mucho Estado Eléctrico Y hay poca Hay poca potencia Para al final Se queda De esa potencia Lo que haré Será ponerlo por aquí En un sitio Que yo vea Que digo Mira Aquí lo puedo poner Perfectamente Y ya veré Por qué Voy a poner Llega por ahí Yo creo que si llega A ver si me sale El truqui Ah no puedo Claro Porque me he quedado Sin barra Que cojones Me he gastado Ya A ver la barra ¿Por qué no me voy a poner aquí? Y ahora veré Por qué Tanto pensado Ahí Hago así Cojo las seis Y hago Bueno Primero vamos a poner Que coja nada más que eso Hago ahora Pin Pan Ahí está Un Y para adentro Bien ¿Qué pasa ahora? Vayamos a ver Cómo ha aumentado La eficiencia Treinta y cinco ¿Veis? Ahora va más rápido Si pongo Si pongo Va incluso más rápido Ahora aquí Yo voy a poner Que vaya repartiendo Incluso que este Coja carbón O poner Una unidad logística ¿Qué pasa? Que aquí Bueno si puedo poner Una unidad Si puedo poner Una 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 logística Creo Que lo veáis Logística Logística Notaba esto Logística Aquí Empujador Para empujar recursos Especifico Yo pongo aquí Que haga así ¿Vale? Y aquí Decirle Que coja nada más Que carbón Ahora yo vengo Al seis Y hago así ¿Ve? Solamente carbón Pero cabrón Empuja Ah verdad Que este no coge carbón Perdón Perdón Eso que Hay que decirle Que coja carbón Le damos aquí Aleatorio Y ya está Y el poco Y el poco carbón Que coja Lo lleva para allá Pues no Ahí ha llevado Meta Si es el tío desgraciado Que yo creo Que no Ah vale Porque hay que Inmeta ahora mismo No sé Si se podía hacer Tal cual O había que crear Una cinta transportadora O ponerlo aquí A esto Lo vamos Vamos a salir Ahora Ahora de duda O no Sigue enviando Enviendo carbón Pues sí Sigue enviando carbón Pues entonces Esto va quitado Quitado Prefiero coger Coger Y este Que hace que está sacando carbón Que vaya repartiendo Porque este Al fin y al cabo Lo que vas a repartir ¿Cómo estoy de De plaquita? Seis nada más Vamos con un poco Voy a poner la placa Sí Vamos Prefiero que coja Que este Prefiero que este coja Y lo lleve ahí O pone aquí El otro Pone aquí Este Pone aquí También Lo veo Pues sí Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Sí Lo veo Lo veo Lo veo Chicos Vale Carbón Coño Y ahora te va a ir repartiendo Por los dos lados Vamos Va a ir repartiendo Unitariamente Porque si coges dos Va a ir uno y uno Pero eso no No va a haber problema 15 Vale Guay Y yo aquí ya si quiero Puedo poner otro Para que haya más eficiencia Energética ¿Cómo va de otro amigo? Uf Mami No te abasto El pobre No te abasto El pobre Yo me puedo quedar La mitad También Es verdad No te abasto Podría construir Otro Otro Recolector Más Podría construir Otro más ¿Qué pasa? ¿Dónde lo pongo? Lo puedo poner aquí Y que vaya dejando ahí Si podría construir Otro Recolector Más Perfecto Pero yo creo que ya Con lo que tenemos Vamos bien Porque estamos cogiendo ahí Con eso Y no va a tener sobra Y bueno chicos Corto ya por hoy Este es el episodio piloto De Astro Corony Ojalá Os guste Ojalá Le deis vuestro apoyo Ojalá Vea interesante Hasta donde podríamos llegar Jugando a esto ¿Vale? Se sale un poco Del tema del zombie Del tema del terror Pero bueno Me gusta Mi canal Mi idea de canal Es variedad ¿Vale? Mi idea es Variedad Aunque os traiga Juego de miedo Y demás Pero mi idea es Variedad Dentro de lo que cabe De la supervivencia De la construcción Y la exploración Por eso Ya sabéis chicos Un fuerte like Espero que os haya gustado Comentar que os parece El vídeo Importante Y si queréis ver Pues obviamente Más episodios de Astro Corony Soy Quiere Me despido Hasta el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!